continuando con la costumbre de hacer un vídeo sobre mí al mes en esta ocasión vamos a ver cuál ha sido mi progreso en esta etapa de volumen llevo dos meses cuáles son mis objetivos ya los tengo claros dije que hablaría de ellos y un poco que estoy haciendo como estoy evolucionando voy a ser breve con todo esto estuve todo el verano definido llegué a pesar 78 y mantuve ese peso varios meses volví a la normalidad es decir 80 kilos y durante el mes de septiembre subí otros 2 a 82 ahora estamos a 15 de octubre y esta mañana he pesado 83 voy a estar subiendo dos kilos al mes cada kilo que subo lo noto una barbaridad sobre todo en la sentadilla no para de subir y esto no es porque yo me haga más fuerte es porque tengo mejores palancas y esto es debido al objetivo estoy centrado en el power llevo casi todo el año haciendo hipertrofia más enfocado en culturismo pero ahora ya toca de nuevo hacer power llevo todo el verano haciendo peso muerto convencional estoy transicionando a sumo me está siendo muy complicado en primer lugar hecho la variante desde bloques para ayudar me a ser más pusher es decir usar más las piernas tener el cuerpo menos horizontal y bueno ha funcionado pero esto ha acrecentado todavía más el problema que tengo con el despegue así que empecé a hacer sumo desde el suelo meterlo frecuencia uno no fue bien lo he metido frecuencia 2 y ahora ya la técnica parece que está empezando a mejorar he hecho algunos cambios como abrir menos el stance descolgar un poco los hombros e intentar tener el torso algo más vertical y usar más las piernas mi técnica es apoteósica pero bueno la estoy empezando a mejorar en sumo llegué a levantar 250 el año pasado con straps 245 sin straps y este año vamos a ir a por los 260 y si entran 270 kilos me veo con buenísimas sensaciones me acuerdo la marca que conseguí con 200 kilos cuando levanté los 250 que fueron 200 por 8 así que voy a intentar llegar a ese 200 por 8 pero en vez de pesando 90 kilazos pesando pues 84 85 lo intentaré en unas semanas por ahora estoy totalmente centrado en la técnica en la sentadilla estado todo el verano haciendo jaibar con zapato de taco he transicionado hasta jaibar con zapato plano y jaibar con pausa empezado a meter frecuencia 1 de low bar y lo he cambiado a frecuencia 2 de low bar he pasado de un zapato casi plano a uno totalmente plano los dos me han ido espantoso y he decidido probar descalzo y ha sido espectacular me noto súper estable es súper fuerte puede ejercer muy bien la fuerza y he pasado de hacer un 170 por 4 que me costó a poder hacer un 170 con pausa otra variante que estoy haciendo de low bar con la pinga no me costó nada ese 170 el año pasado ya hice 170 con pausa solo que esta vez he bajado mucho más he hecho mejor técnica he aguantado más la pausa y todo ha sido mucho más fluido y me entraban un par más así que es un gran logro porque también peso 45 kilos menos los cambios que he hecho en low bar han sido hiper extender el cuello no subir tanto el culo ni tan de golpe quitarme los zapatos y abrir un poco más el stand se han ido maravillosos la técnica ya la tengo muy controlada otra cosa que he hecho ha sido doblar la muñeca para que toda la tensión de tener ese peso en los hombros no vaya al hombro como el año pasado que me daba un montón de problemas sino que vaya la muñeca y no me duele y me va genial el año pasado levanté 202 solo con cinturón pesando en torno a 90 este año el objetivo pesando menos van a ser unos 210 o 220 en press banca nunca en la vida jamás he hecho pausa no sabía ni qué era eso de hecho el año pasado hice 135 sin pausa grindeando los como panagiotis empezado a meter la pausa al principio ha sido un desastre pero en cuestión de menos de un mes ya estaba adaptado a ella y me va genial mi mejor marca sin pausa son 100 por 12 y he conseguido hacer 100 por 11 ayer mismo hice 125 kilos que fueron volados a 10 kilos de mi mejor levantamiento sin pausa y tres series de 115 por 4 las cuales fueron muy bien estoy haciendo press inclinado el press inclinado también fue de lujo empecé pasándolo mal con 60 y acabé haciendo series con 80 me adapte muy deprisa estoy haciendo un militar mi mejor militar era de 70 y hice 67 y medio por tres pesando mucho menos también va muy bien mi militar es lamentable pero este año prometo subirlo el objetivo van a ser volver a hacer esos 135 pero esta vez con pausa y llegar a 140 a 145 o todo lo que salga otro objetivo va a ser el 100 por 15 en militar el objetivo van a ser 75 kilos estrictos el otro dice 72 y usé un poco la pierna así que no lo doy por bueno en inclinado el objetivo van a ser 100 kilos tengo 90 actualmente estoy haciendo curl de bíceps estricto una vez a la semana lleva haciendo esto una semana literalmente pero lo voy a empezar a hacer un día todas las semanas el otro día probé cuando podía levantar y pude levantar 58 a una haciendo por primera vez nunca había hecho esto con una técnica no muy buena pero se levantaron también estuve haciendo series con 46 y el objetivo aquí va a ser llegar a 60 y oye si entra en 62 quién sabe si 65 al final de la preparación pues es perfecto porque el powerlifting ya sabéis que para mí está incompleto y hay que meter algo de bíceps o de espalda os estaré poniendo en pantalla mis marcas actuales en los básicos y las que quiero alcanzar no quiero hacer el vídeo más largo en un futuro no muy lejano enseñaré cómo es el cambio físico de estar engordando cuál está siendo la dieta hablaré más a fondo de cómo programo y planificó el entrenamiento etcétera etcétera pero de momento vamos a dejarlo por aquí si tenéis alguna duda ponedmela en los comentarios nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo se despide ares nos vemos en el próximo